Música Que algunos frutos de aún a este sitio no han llegado, ¿sí? Estos son los pocos que en un momento están sacando, pero yo les digo, como indígena que soy, hay frutos que todavía el pueblo no han dado a conocer, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el recorrido. Esto es el C. ¿Nosotros conocemos cuántas variedades de cejes? Dos. ¿Son dos? Sí, dos tamaños. Pero el ceje es un fruto de palmera y a su vez aquí en Amazon existen tres tipos de cejes, ¿sí? Que este es el ceje pequeño que nosotros conocemos, está el ceje grande y está el ceje que nosotros le decimos la pita, que es igualito así, pero es más larguito. Y tiene más carne que todas estas dos. Su sabor es un poquito diferente. Se dice que este es más grasoso que el grande, aunque el grande también es gustoso. Es más bien, su color es como el chocolate. Esto es más claro, ¿sí? Y el otro es un color que a su vez como que también es un poquito apurito. Cuando tú sientas, cuando tú lo muerdes, su carnosidad, por ejemplo, observamos que es clarita. Esto me indica que está fresco. Cuando él está marrón, me indica que no está fresco, que ya tiene días, ¿sí? Y a su vez, ¿cuál es la otra demostración? Que cuando él está ya días, que ya tiene que estar media, él por su capita, él queda como brillante, ¿sí? Eso me indica que no está fresco. ¿Qué es esta? Esta es la manaca. Ambas, así como se dijo, es de palmera. a diferencia que ahora que vamos a ver de ellas y sé que existen son dos nada más la brasilera y la manaca silvestre pero cuál es la diferencia de ellas de todas ellas es por sector la que más morada 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 he observado las que viene ya por el norte sobre todo por ejemplo las de cuarguazos quizás las pueden comprar quizás son aparte de que ellas son más gustos más gustosa ella tiene algo más color más color a diferencia de ellas ambas muchos para saber cómo está fresca esto es lo que se hace si ella me pinto moradita me indica que ya está fresca ahora sí cuando yo hago esto y ella me está pintando es entre marroncita y no me suelta el color eso me indica que eso ya así ahorita por ejemplo como no hay su temporada y las pocas que se traen salen demasiada o sea eso dependiendo el costo va a aumentar dependiendo de la de la temporada por ejemplo ahorita como casi no se consigue la vez pasada el sábado pasado estaba en siete no sé cuánto estará está en cuatro dependiendo ya del hace el pijiguao a su vez se utiliza no solamente para como para degustar sino también bebidas que tiene mucho uso inclusive en la parte cultural se saca hasta maniocos de pijiguao eso qué pasa que cuando ya no ya no es su temporada ellos con ellos lo beben igualito y agrega mañocos pero es muy gustoso y actualmente aquí por ejemplo en el estado existen varios tipos yo creo que hasta ahora yo he observado eso como sería como 10 tipos de pijiguao hay unas que son sequitas que son muy exquisitas como también hay otras que tienen demasiada agua entonces no es buena para la este porque lo agarro porque mire su color no sólo está maduro no todos se ven maduros acá pero por ejemplo algunos tienen unas semillas por ejemplo media verdosa eso me indica que ella no está en caliente vea esta se ve morada pero la calidad no está lastimada entonces qué hacemos agarra acá cuál es la forma sebastián cuál es la forma de tomar este fruto este fruto tanta a simple vista que se ve así él esto es como una lija pequeña tú empiezas a comer directamente él te va a romper en los labios tiene como una fibra ajá entonces que nosotros hacemos culturalmente nosotros hacemos la pelada ajá se le quita la conchita toda la conchita entonces qué vamos a hacer esta pulpa blanca es lo que se va a comer menos las semillas si quien tiene el gusto de probarla entonces qué es la diferencia que yo quiero que ustedes vean es que este mañonco no es que tiene colorante ese es un color natural la mayoría de las personas que traen cuidado el mañonco amarillo yo he observado que son los de limón de paz este los de gavilán todos los que son secos de pintado que también pueden llegarse hasta allá si algún día quieren comprar así en cantidad ustedes pueden llegar a las comunidades y hablan directamente con ellos y ellos son los que le pueden facilitar así cuando usted va a conseguir en las comunidades lo que son cazaba y mañonco lo consiguen exclusivamente los viernes por ejemplo si ustedes quieren comprar en cantidad pueden un viernes a una comunidad antes que lo haya en el sábado para casi y más económico recomiendo a ustedes que la compren con los ojos cerrados porque porque esta es la que es dulcita si no todo el mundo sabe comprar las piñas hay unas que tienen no sé si más adelante vamos a ver que tiene uno solito pero esta es la que tú puedes picar enfriar picar y de una vez comer porque hay otras que es babosa que es pica picosa y hay otra que es media simple son tres ya te voy a enseñar una es esa pero esa es la que yo le recomiendo a ustedes que compren yo le digo siempre los ojitos así como que pero de todas maneras ya vamos a ver si está la otra variedad también pero esta es la que yo les siempre recomiendo a la gente que la puede llevar por ejemplo la mayoría de los restaurantes están ofreciendo es el puré del macuay hasta ahora en el mercado vamos a conseguir siempre son dos tipos de macuay el macuay blanco y el macuay morado sí y dependiendo de cuál pero de sabor ambas tienen el mismo sabor no es que la otra es más sabrosa más gustosa no ambas ellas por ejemplo culturalmente se prepara es como una bebida que uno cocina a medida que ella se deshace pero así como le digo a los restaurantes se está ofreciendo inclusive en vez de papa se sustituye el listo así el macuay ahorita está por ejemplo en los platos está jugando un papel muy importante no solo aquí sino en el centro estos son los bachacos tamay ellos por ejemplo tanto para la comida salada por ejemplo ahorita él está jugando un papel muy importante en las cataras estos bachacos los bachacos limoneros son los que están haciendo la revolución como se llama la revolución de las cataras que le da el gusto a las cataras estos tres mas los ajíes nosotros conocemos esto como ají tornillo porque él tiene la punta por eso siempre le digo también el que da el sabor y el gusto y el olor si él tiene tres aromas aparte él no es como hay un ají que sería el otro que si hay que sabe 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 a nada este no te da hasta el olor como también podemos observar que ahorita ya al mercado está saliendo las arañas si ya está cocida esta solamente es para que nosotros la podamos probar y catara se han dado cuenta que desde la entrada ya hasta aquí son cataras cada una tiene su sazón cada uno con sus con sus técnicas que quiero que vean esta es la catara espesa por el casabe esta lleva si por el casabe pero hay también otra técnica esta es la catara líquida con su bachaco limonero y su ají tornillo a diferencia de estas dos las dos tienen la el casabe el limonero es este esta por ejemplo con esta puedes jugar bastante si a mí me gusta más en la comida esta porque para el agistero puedo utilizar la líquida para por ejemplo acompañar el pescado asado pica tus aliños bien picadito tus aliños ajá le agregas sumo de esto y queda buenísimo a diferencia de esta que es casi igual pero con esta tu juegas menos porque ella ya está preparada si ella ya trae por ejemplo su bachaco todos los aliños esta no tiene nada eso es la base para que ustedes puedan trabajar esta no hayAb searched este saluda tu saluda tu saluda tu saluda tu saluda tus warpensas repare tu saluda tus